Hola Victoria Cuca, voy a saludar a Valentina Cuagliotti, vamos a conocer de qué se trata el premio Destacados, así que ya le voy a dar la bienvenida a Desayunas, ¿cómo te va? Muchas gracias, buen día para todos y gracias por el espacio. Contame, para los que todavía no saben de qué se trata, porque ya van varias ediciones, ¿qué es el premio Destacados? Destacados es un premio nacional y anual a la solidaridad de los uruguayos, que lo que busca es reconocer y dar a conocer a los héroes anónimos del país. ¿Y cómo se hace, por ejemplo, para participar? Porque ahora estamos en una etapa donde se pueden postular los candidatos, ¿cómo es la selección, por ejemplo? Ahora, tal cual como decís, estamos en la etapa de postulación, que es hasta mañana, importante referencia. Ya, no queda mucho tiempo, abrimos el 2 de agosto y hasta mañana inclusive hay tiempo para presentar candidatos. Ahí la idea es que las personas sean las que nos presenten esas historias de ese vecino, familiar, amigo, que están desarrollando una iniciativa solidaria y tienen que llenar un formulario entrando en premiodestacados.com. Entran ahí, completan el formulario y ahí ya queda, digamos, postulado su candidato. Después viene una etapa en la que un jurado de honor, compuesto por 10 referentes del mundo social en Uruguay, tiene la difícil tarea de elegir a 4 destacados finalistas. ¿Y cómo saber, por ejemplo, si cumplo con los requisitos para postularme yo o postular a alguien? Toda la información está ahí en premiodestacados.com, también nos pueden seguir en las redes sociales, nos encuentran como arroba destacados UI, ahí están las bases y condiciones, ahí vamos a explicar como, bueno, las distintas etapas de este ciclo que arranca ahora, pero va hasta noviembre inclusive, ¿no? Porque tienen como distintas instancias. Como decíamos, ahora es la postulación, después el jurado elige a los 4 finalistas, ahí el equipo de producción de destacados salimos a filmar un micro documental de cada uno de esos 4 proyectos, de esas 4 personas, digamos, y sus iniciativas solidarias. Y ahí la idea o el foco principal es visibilizarlos, dar a conocer sus proyectos, contagiar solidaridad, inspirar a otros, pero también generar como un círculo virtuoso donde las personas se acerquen como voluntarios o acerquen donaciones. En paralelo, en esa etapa, nosotros los capacitamos y los mentoreamos para potenciar los 4 proyectos sociales, que eso es algo que hemos implementado en los últimos años y lo que buscamos es que destacados en sí mismos genere un impacto social. Pero después la gente vuelve a tener la palabra porque son los uruguayos los que votan al destacado del año allá por noviembre y en una gala final que va a ser el 15 de noviembre vamos a saber quién es el destacado del año que se lleva 300.000 pesos para el proyecto social. Está buenísimo porque si bien hay uno que gana, terminan ganando los 4 por la visibilidad y porque mucha gente seguramente se va a sumar a apoyarlos. Sin duda, eso es lo que buscamos. O sea, los 4 van a tener visibilidad porque sus historias se van a reconocer y dar a conocer. Los 4 van a ser premiados en la gala, van a tener su estatuilla, su momento como de reconocimiento que también es lindo. Los 4 son formados, capacitados y acompañados y bueno, hay uno que se lleva el premio económico pero quiero contarles que en las últimas 12 ediciones hemos tenido por suerte la bendición de que distintos uruguayos, fundaciones o personas de forma anónima se han acercado a colaborar con los finalistas que no ganan. Así que la verdad es que ser parte del premio está bueno porque por un lado o por el otro todos ganan. ¿Y cómo puede hacer la gente para seguir los premios por las redes sociales, por streaming? Tal cual, siguen toda la información en arroba destacados UI. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Después, bueno, en premiodestacados.com también. Los que de repente no se manejan mucho en la web o en las redes sociales también pueden mandar un mail a info arroba premiodestacados.com y reciben el mailing. O también tenemos un celular de WhatsApp que también, bueno, lo van a encontrar ahí. Pueden seguir como todas las novedades. La Galaxy se emite vía streaming. Eso, el 15 de noviembre, la sacamos a través de las redes sociales. Y después buscamos justamente esto, ¿no? O sea, que los medios, distintas figuras, nos van dando espacio, nos van ayudando a replicar. Y por eso es que nosotros decimos que este es un premio que se convirtió en un premio anual y nacional a la solidaridad que nos convoca a todos, empresas, organizaciones sociales, la gente, los medios. Y bueno, y en esta linda causa que es contagiar y difundir y reconocer y premiar la solidaridad. Divina la iniciativa de este premio. Así que entonces a no dormirse porque se termina el tiempo para anotarse. Si alguien está viendo, se siente candidato o conoce a alguien que pueda ser candidato a participar. ¿Es ahora? Es ahora. Y está bueno lo que dijiste porque es el primer año que permitimos las autopostulaciones a pedido de la gente. Así que la gente se puede autopostular o postular a alguien. Hay tiempo hasta mañana entrando a premiodestacados.com. Y bueno, y si no saben a quién postular, por lo menos siguiéndonos en redes, compartiendo las historias, también ayudan a contagiar estos valores que creo que eso está bueno también. Muchísimas gracias, Valentina, y felicitaciones por la iniciativa. A ustedes por el espacio y bueno, gracias por compartir estos valores. Cerramos desde acá, volvemos con ustedes. Divina, Nadia, muchas gracias. Un año más, eh.